La Universitat Politècnica de València se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo con menos de 50 años, según el ranking elaborado por la revista británica Times Higher Education. Cada vez es más complicado salir, porque así está emergiendo con una fuerza. Vemos que las universidades asiáticas cada vez figuran mejor posicionadas, están haciendo un esfuerzo importante en conocimiento y mantenerse ahí, como el sistema español y el caso de la politécnica, que llevamos desde el principio, desde que salió la primera edición de este ranking estamos ahí y es desde luego muy, muy grato. Además de la Universitat Politècnica de València, figuran otras 5 instituciones españolas. La Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vigo. En una situación con una reducción de recursos tan importante como hay en investigación, ha habido un recorte de docencia, pues de nuevo aparecer entre los 100 mejores del mundo, menos de 50 años, que el ranking QS que también salió el otro día, que nuestra Escuela de Ingenieros Agrónomos salga entre las 100 primeras del mundo. En este contexto es muy de agradecer a las personas, a los profesores, a los personales de administración, servicios y estudiantes por el buen trabajo que están haciendo. La clasificación la encabeza la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, que con 72,7 puntos, desplaza la segunda posición a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, que ha obtenido 69,2 puntos. Para la elaboración del listado, se han analizado 13 indicadores englobados en cinco categorías que reflejan las características especiales de las universidades más jóvenes. La calidad de la docencia, la internacionalización, la innovación y transferencia, la investigación y la repercusión de la producción científica. Los resultados obtenidos por la Universitat Politècnica de València en la edición de este año del The 100 and the 50 refuerzan el liderazgo de la UPV, única universidad tecnológica española que aparece en los principales rankings internacionales.